Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca FC contra Colorado Rapids, horario, alineaciones probables y dónde ver la Leeds Cup. El emocionante enfrentamiento entre Toluca y Colorado Rapids se llevará a cabo el lunes 31 de julio a las 19.30 horas, tiempo el centro de México, en el impresionante TIC Sporting Goods Park. Los aficionados podrán disfrutar de este vibrante duelo de la Leeds Cup a través de la MLS Season Pass en Apple TV. En un encuentro lleno de expectativas, Toluca FC y Colorado Rapids se enfrentarán en búsqueda del liderato del grupo R. El Toluca, dirigido por el director técnico Nacho Ambriz, llega como líder provisional del grupo y buscará asegurar su pase a los 16 de final. Mientras tanto, el Colorado Rapids, bajo la dirección de Fraser, está obligado a ganar por una diferencia de goles para poder clasificar a la siguiente ronda del torneo. Las alineaciones probables para este crucial duelo son las siguientes. Por parte del Toluca, Volpi, Mora, Huerta, Mosquera, Araujo, Meneses, Baeza, Ruiz, Domínguez, López, Morales. Por parte del Colorado Rapids, Gerbrod, Goodman, Wilson, Maxo, Rosenberry, Rizzo, Ronan, Yappi, Bassett, Galván y Harris. Los Diablos Rojos del Toluca llegan con un impulso al haberse posicionado como líderes provisionales del grupo R. Su objetivo es mantener su buen desempeño y asegurar al menos un empate para avanzar a la siguiente fase de la Leagues Cup. Por su parte, el Colorado Rapids enfrenta una situación más complicada y está obligado a buscar una victoria contundente con una diferencia de dos goles para lograr su clasificación. Con el apoyo de su afición, buscarán dar lo mejor de sí en el campo y revertir la situación en ese trascendental partido. El equipo que logre clasificar al grupo R se enfrentará al FC Cincinnati, Chivas o el Sporting Kansas City en los 16 sábados de final, lo que asegura un emocionante futuro para el equipo que avance. El horario del enfrentamiento permitirá a los fanáticos disfrutar de un emocionante duelo nocturno lleno de emociones y tensión. Aquellos que no pueden asistir al estadio tendrán la opción de seguir la transmisión a través del MLS Season Pass de Apple TV, asegurando una experiencia inigualable desde la comodidad de sus hogares. Con la clasificación en juego, el enfrentamiento entre Toluca FC y Colorado Rapids promete ser una batalla futbolística llena de emociones. Ambos equipos darán lo mejor de sí para asegurar su pase a la siguiente fase de la Leagues Cup 2023. Pese a que el fútbol estadounidense ha crecido, el fútbol mexicano sigue siendo superior y así buscarán confirmarlo los Diablos Rojos de Toluca. Este lunes, cuando enfrenten al Colorado Rapids, en su segundo compromiso de la Leagues Cup, consideró Edgar Iván Gacelo López. Y acaso César Montes era el nuevo refuerzo del Club América, y es que el mercado de verano se va bien.